¡Hola! Buenas tardes, yo soy Alejandra, Samuel y yo soy Valeria. Si tal vez se están preguntando, ¿qué es esto que tengo en mi mano? Pues, son escarabajos. Son mis favoritos insectos y vienen de Egipto. También salieron en la movie, la momia. Hola, el animal que a mí me gustó es el sin pies y el mil pies. Es muy interesante porque el sin pies no es agresivo más que el mil pies, porque el mil pies si te pica suelta veneno y el sin pies si te pica nomás te duerme como la parte de donde te pico. Hola, este es el animal que me gustó más. Es el rato canguro y corre rápido, no brinca, alto como un canguro. Reportando para Rodanoticias y mi nombre es Alejandra y adiós. Valeria, Samuel, adiós.